Manny Cuando la calle sola está Casera de mi corazón El manicero entona su fregón Y si la niña escucha su canción Llámate de su balcón La verdad que no canta mal y tiene simpatía Yo lo elegí, señor, yo lo elegí Manny Manny Si te quieres por el pico divertir Cómprate un cucuruchito de Manny Manny El manicero se va Bravo, muy bien. Estoy seguro que nuestro anunciante estará loco de alegría. ¡Ah! ¡Loco! ¡Pero de rabia! ¿Pero a quién se le ocurre hacer actuar en un programa de adelgazón solo buenas siluetas a esa carpa de circo? No fue idea mía. Mía tampoco. ¿Y a quién se le ocurrió? ¡Ay, gambolete! ¡Por Dios! Pero... No quiero ver más a nadie, ni al gordo, ni a ustedes en ese canal. ¿Entendido? ¡Pero! ... Gracias.